L.B.S. Se sienten envidias en la calle al caminar, al caminar La cana original, receta secreta para encajar, para encajar Estos pendejos quieren robarse mi flow, pero na, pero na En sus ojos se miran, no puedo ocultarme, la verdad Y sepa dorada, razmatas, que te marea como atrás Te quemaré hasta arrastrar, plastas plasmas vacías Y a tiempo que no venías para cámara lenta con un gramo El M.R.S. paper arreglado con un blunt millonario Aceitado, descarga el treco y en el banco Y quieren chingarme y no, y quieren copiarme y no Le meten unos flows como yo, su short me mira en dos Y golpe nublado, homes, en el cielo me tiene elevado, bro La verdad fluye sola como el dolor, cementerio no va a cardí por favor Guelato rolo y intoxicado, mi mente guay guido O el vidrio empañado, los polos derrito de un puto lairazo Me llama la Glock y cuidado en el auto, enfermedad crónica Siempre camino en mi mundo, hundo, hundo, ey Nena no paro de mirar tu culo, hulo, hulo, ey Siempre primero no quedo en segundo, hundo, hundo, ey Sabe que todas mis barras tangulo, hulo, hulo, ey Y bitch, siéntelo y va, mo armándolo y ven Le vitalo, we da, le enciéndelo Y bitch, siéntelo y va, mo armándolo y ven Le vitalo, we da, le enciéndelo Sepa dorada, razmatas, estilo y flow que es muy audaz Mente tornado como Taz, sticky dedos, prende y fly Negro tú nunca lo haces así, toda mi mente la poseí El puto billo me lo partí Adrenocromo siempre con weed Siento que vuelo con sativa Me pongo lento con la indica Es el efecto que me activa Mi mente es hora de medicar Mi mente es hora de medicar Con Sanaxmol y también con wax Dopado a full ya no puedo más El tacometro me indica max Testigo rojo por cantera Freno caliente van a quebrar Pero en aflojo le piso más Ya siento el piso voy a explotar Testigo rojo por like and up Yo, ay